¡Ey, forajidos! Un saludo y bienvenidos de nuevo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a enseñar los desafíos diarios, así que vamos a ver qué es lo que Rockstar nos ha metido hoy. Vamos a ver desafíos diarios y vemos que tenemos bajas con pistola en eventos del modo libre. Distancia recorrida conduciendo un tren. Bien, calampernas recogidas, que ya previamente he cogido cuatro para no alargar mucho el vídeo. Evillas actualizadas, salmones rojos capturados, salvias del desierto y series de enfrentamientos jugadas. Estos son los desafíos que vamos a tener hoy. Pues como digo, yo ya previamente había cogido cuatro porque me cogía la zona donde más o menos sabía que había. Y como os voy a enseñar, aquí tenemos estas cuatro ubicaciones marcadas. Y donde he cogido estos cuatro, que justamente me pillaba por aquí cerca, pues es una zona que me acordaba. Que es en una cuadra que hay aquí, cerca de la estación esta de Flatneck. ¿Vale? Como veis, está aquí. En esta, pues ya he cogido los cuatro, pero como había que recoger las salvias del desierto, pues he marcado esta zona de aquí. Y entonces ya que vais a aprovechar, porque las salvias del desierto las vamos a encontrar por esta zona. Entonces, como ya he subido un vídeo de las salvias del desierto, pues entonces dejo aquí arriba la tarjetita, porque aquí pues lo va a explicar más profundamente donde están exactamente las ubicaciones. Entonces, como ya dije, no voy a repetir en los vídeos otras ubicaciones de plantas o animales que ya haya subido. Entonces, lo dejo por aquí, que aquí está por esta zona. Pero como digo, la tarjetita que he puesto arriba, pues lo vais a poder encontrar. Y entonces nada, vamos ahora a lo que es el tema de las galas. Pernas estas, que son unas setitas blancas que vamos a encontrar. Entonces, las vamos a encontrar por más partes del mapa, pero como digo, pues yo siempre las costumbres que tengo. Y en esta vez, pues como tenemos que venir aquí a buscar lo que va a ser las salvias del desierto, pues las he puesto estas ubicaciones, porque así aprovecháis ya el tirón y aprovecháis al venir a buscar la salvia del desierto para coger las galampernas. Entonces, como veis, ya tenemos el desafío hecho de las galampernas. Como digo, pues yo ya las había cogido previamente para no alargar mucho el vídeo, pero os muestro la ubicación, que con eso pues ya tendréis para ir cogiendo las cinco que nos hacen falta hoy. Y entonces nada, ahora vamos a hacer un viajecito y nos vamos a ir a buscar los salmones. Entonces, como digo, el tema de las salvias del desierto, he dejado arriba la tarjetita que vais a encontrar las ubicaciones exactas donde las vais a poder encontrar. Así que nada, nos vamos a la zona de arriba a buscar salmones, ya que por aquí, por el desierto, no vamos a encontrar ninguno. Y bueno, forajidos, el siguiente desafío va a ser pescar salmones. Entonces nada, nos vamos a bajar para aquí. Ahora enseñaré las ubicaciones donde suelo venir a buscar los salmones. Voy a abrir el mapa. Y yo, como siempre digo, las ubicaciones donde yo tengo las costumbres de venir. Yo siempre me pongo por esta parte de aquí, pero bueno, aquí en el lago Guangila vamos a encontrar. Aquí en el laguito este, donde sale el cojo de la misión esta, también vamos a poder encontrar. Y este también es un punto bueno. Entonces, como digo, en toda esta parte del río también vamos a encontrar salmones. Pero yo siempre muestro las tres ubicaciones. Entonces, como veis, esta es una, esta es otra y esta es otra. Entonces nada, vamos a sacar ahora la callita. Y entonces, a ver si tenemos suerte y los pescamos rápidamente. Vamos a sacar aquí, la vamos a equipar con un cebo de río especial. Suelen picar bastante. Y bueno, forajidos, aquí tenemos nuestro tercer salmóncete. He estado aquí un ratito pescando. Y como veis, pues ya tenemos el desafío completado. Entonces voy a enseñar aquí, veis, que aquí salen bastante. Entonces yo lo que hago, me subo aquí en esta roquita y lo tiro y tiro la caña así, en esta dirección más o menos. Entonces, como veis, hay bastantes salmones en esta zona. Y aquí pues vamos a poder completar el desafío perfectamente. Entonces vamos a poner aquí los desafíos diarios. Y como veis, pues esto de la pistola, lo de la distancia en tren y lo de las hebillas actualizadas y salvia del desierto, que ya he dicho que dejaré la tarjetita arriba. Ahora, porque ya hice otro vídeo con las albias del desierto. Entonces, serie de enfrentamientos, jugadas. Pues esos desafíos ya los haréis vosotros. Lo que son del modo libre y eso, pues los haréis vosotros. O el tema de enfrentamiento y actualizar las hebillas, pues es fácil. Y como digo, lo de las albias del desierto, pues ya he dejado una tarjetita arriba donde vais a poder encontrar la ubicación. Entonces, las galampernas y los salmones rojos capturados, pues era el vídeo de hoy. Entonces, pongo la ubicación de nuevo para que veáis. He marcado aquí, pero normalmente por este lado del lago Guangila, supongo que por aquí también, pues lo vais a poder encontrar. Aparte, en este trocito de río también es una buena zona y por aquí también. Pero yo aconsejo siempre o el lago Guangila o este laguito que tenemos aquí, que es donde sale el cojo. Entonces, ahora ya con esto, pues hemos completado los desafíos que el vídeo de hoy, pues trata de estos dos desafíos. Y ahora, pues aprovecho como siempre, pues para dar las gracias a los que habéis llegado nuevos, a los que lleváis tiempos aquí apoyando el canal. Que gracias a vosotros, pues vamos creciendo un poquito más. Y ya con esto, pues me voy a ir retirando. Entonces, así, compartir el vídeo con vuestros amigos, dejar un comentario si tenéis dudas, dar like, que me ayudáis mucho. Y con eso, pues ya poca cosa más. Así que nada, forajidos, con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.